¡Suscríbete al canal! 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 Voy a morir No, 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 una termita Me han pegado la termita Me han pegado una termita Voy a comprar agua Voy a comprar agua A 227 Gachando? Es loco No es verdad Guardo ahí en 4 Con 2 con 2 Enmorado, dude Enraceado Ahí Eh, conduzco yo que si eres killer Me da igual Me da igual Agazo al killer No, va solo Aquí, aquí el Lila Mira que ande pica más ¿Dónde? Aquí, aquí Deja el killer hombre Y déjate desbollada ¿Cómo lo haces? Te van a batir Una ha batido, otra una puta Vale, están en el manzana Vamos a decir ya Qué suerte, tío Me han pillado los 4 juntos Si no vamos a matar Yo te voy a jugar, estoy ahí Un roto, otro ha batido La lié La va a matar Gracias Yo voy a ayudar No, no, no Relocating Te llevas todo lo que puedas y me da el parto, tío Ahí matando a 2 No, bro, abatí a 2 aquí No, este juego es tan injusto, tío Lo está reiviendo No, cuidado, que están campeando Están ahí, aquí, literalmente Ya subí, ya subí Grateado uno De derecha, entiéndate Están aquí dentro, abajo, campeando Joder Joder Te has visto uno, ahí Una última bala No, ya se está flaqueando Esperamos, que no me ha que salió Debajo Guay, otra energía Puta arma, que bien bati Ojo Maca, 220 metros Ojo Maca, 220 metros ¿Qué es eso? 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 Están en hotel aquí Están en hotel Tiene que hacer ¿A que me dais un res? No, ni de coña Mira, ahí hay uno Crackeado Vale, tengo adentro Tengo un team adentro, bro Crackeado Ahí hay un team adentro Sí Muy mire A ver A ver A ver Basta A ver Ya veo que son son mortes Vale, los veo Ahí Y ahí está bien Ahí va Oh Tengo que no Es que es buena Sacana de partida Sacana de 1 La partida de puta mierda La partida de mierda Mi cabrita madre La partida de mierda